Ay déjame gozar y gozar Vive tu vida tranquila Déjame gozar y gozar Es mejor que no me seme Ay no te pongas a pensar Qué triste sería mi vida Si me llegara a quedar Sin amigo y sin mujer Ay yo hombre Amor comprendeme Y no me abandone Que si esto sucede Se acaba tu negro Y aunque la gente te diga Que tengo nuevos amores Te puedo garantizar Que yo a ti nunca te dejo Yo soy como el animal Que en la casa ajena come Y aunque le pongan collar No se olvida de sueño Y se perdió la vaca Y se pierde el cuero Y como le enviamos a Alba Roque Los hermanos Pechón Y adiós me de hoyo Apreciados doctores Hugo Darío Ávila Rodrigo Díaz Y Ricardo Celerón Sánchez Con empuje Ay por una mujer nací Esa es la ley de la vida Por una mujer nací Por una mujer me muero Ay yo soy como el colibrí Que aunque tenga flores lindas Se desvive del jardín A buscar su dormidero Ay yo me merecí Negra porque teme Que yo me enamore Si soy quien te quiere Tú de mi desvelo Y aunque la gente te diga Que si rompe corazones Te puedo jurar por Dios Que yo a ti nunca te dejo Ay yo soy como el animal Que en la casa ajena come Y aunque le ponga el collar No se olvida de su dueño Ay déjame gozar y gozar Dime tu vida tranquila Déjame gozar y gozar Es mejor que no me celes Para Hugo Galeano El compadre Elías Y Juan Carlos Martínez El amigo del rumbo